Hola, bienvenidos a Conversando con Giu. En esta tarde nos estará acompañando la maestra en ciencias, Yasmín Dávila Jiménez, con quien estaremos conversando sobre gusanos en el mar, los poliquetos y su extraordinaria función en el mar. Bienvenidos. Hola, Smash. Hola, Giu. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por estar aquí. Qué bueno. Gracias, a ti. Bueno, pues para dar mi atención, ¿te vas a dar mi atención? ¿Te vas a dar mi atención? ¿Eres bióloga? ¿Tienes una maestría? ¿Tienes una maestría? ¿Por qué? 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 Te gusta compartir con el público, el mundo de los proyectos. ¿Puedes comentar cómo fue tu historia? ¿Qué estudiaste recién? Ok, pues mi historia de cómo decidí estudiar biología comenzó cuando estaba en la preparatoria, me acuerdo. Tuve una buena maestra de preparatoria y me empezó a gustar mucho toda esta parte como de la vida, de estudiar como los animales, el entorno. Y eso tanto me gustaba como se me hacía fácil y sencillo. Y de ahí me fui al área 2, que es ciencias biológicas, y ahí estaba entre indecisa, veterinaria, biología, y bueno, al final pues elegí biología. Y pues súper contenta cuando inicié en la facultad a estudiar la carrera. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Y cómo fue tu experiencia en la estudiar? ¿Ya en la facultad? En la facultad, sí. En la facultad, sí. Fíjate que fue muy... Pues me gustó desde el día 1 hasta mis últimos días de la carrera. Fue muy padre. Al principio fue como raro, en el sentido de que llevaba como muchas materias, y además era un horario en el que yo no estaba tan acostumbrada. Yo iba en la mañana, en la prepa, y después fui en la tarde, en la facultad. Y después me gustó, me gustó mucho ir en la tarde. Y después de ahí, me acuerdo que fue segundo o tercer semestre, cuando ya empecé a ser como más amigos, como ver el área, tomar más materias. Y de ahí como por quinto semestre, así el quinto o sexto semestre es cuando ya decides el taller. Entonces, cuando decides el área a la que te quieras dedicar, y me fui a un taller que se llama Invertebrados, de la zona costera del Golfo México, no me acuerdo bien el nombre. Y de ahí, pues ya inicié el taller con muchos de mis amigos, que a la fecha veo. Y ya de ahí, pues no. Me fui al área de biología un poco más marina. Entonces, ¿puedes te dedicar un poco de cómo nació tu pasión? Claro. Mira, pues la pasión de estudiar los poliquetos fue ya cuando estaba viéndolos en un microscopio. Sinceramente, al principio, yo quería estudiar este equinodermos. ¿En serio? En serio. Te lo juro, yo quería... O sea, cuando entré al taller, yo tenía como la idea de equinodermos. Y dije, pues bueno, pues a ver. Pero bueno, todo cambió, ¿no? Y me acuerdo que una profesora me dijo, mira, están los poliquetos, que nadie ha trabajado con ellos. Y yo, ah, pues ¿qué es eso, no? Y ya cuando decido dedicarme a los poliquetos, es cuando los veo en el microscopio. Cuando vamos a campo, vamos por el material, estoy en contacto con el bicho, los veo bajo el microscopio y digo, ah, me encanta. Yo creo que ahí fue cuando dije, pues de aquí soy. Y pues hasta ahora no los he dejado. Claro. Y más como... Estudiaban a un grupo libre, un grupo libre, ¿cierto? Exacto. Sí, en ese entonces, me acuerdo bien que varios de mis amigos, unos seicaban a crustáceos, otros a anémonas, moluscos, y pues yo me fui con los poliquetos. Entonces, digamos que tenía la oportunidad de hacer algo con todo ese material y hacer algo, pues, para algo nuevo. Claro. Y me imagino que justamente esté en este proyecto, en este grupo, con este grupo. Así es, ya en la licenciatura, el taller, que dura dos años, si no mal recuerdo, vas haciendo tu tesis, ¿no? Desde que entras al taller, vas viendo tu tema, los organismos con los que vas a trabajar, y de ahí, pues, ya decido empezar la tesis con el grupo de los poliquetos, y fue con poliquetos de la zona intermareal de Montepío, Veracruz. Ok. Ok. De ahí, de ahí es mi tesis de licenciatura, y ahí hice un poquito de ecología, un poco de taxonomía, y qué más, y distribución de población, y ya. ¿Y encontraste alguna nueva especie o nuevo registro? Este, sí. De hecho, de esa tesis y de todo lo que hicimos en ese entonces, salió un artículo. Guau, qué padre. Hicimos un artículo, mis, este, este, varios de mis compañeros que estábamos en el taller, hicimos un artículo y salió algo, pues, interesante, porque no había registros, tanto de poliquetos, como de muchos invertebrados. Y con respecto a especies nuevas, sí, una, pero se quedó ahí, en pausa. ¿Y para los que no sepan qué son los poliquetos poco cerca de este grupo? Claro, los poliquetos son un grupo de organismos marinos, poliqueto viene de ketas y poli, o sea, tienen muchas ketas, poliqueto. Este, son, te digo, bueno, hay algunos terrestres, hay algunos dulceacuícolas, pero en su mayoría son, son marinos. ¿Qué más te platico los poliquetos? Son, viven en todos los, este, ecosistemas marinos, desde, zonas, este, rocosas, zonas arenosas, viven también en arrecifes de coral, algunas costeras, y, y a todas las profundidades también los podemos encontrar, también en la zona del plantón, hay, hay poliquetos que son exclusivamente del plantón, y unos que pasan a ser parte del Ventus. Ok, y, bueno, y yo, bueno, con muy poco, con muy poco del grupo, pero, ¿cuáles son los características que se identifican para su identificación? Mira, para identificar a este grupo, es algo, este, que yo también fui aprendiendo conforme lo fui viendo al microscopio, porque son, la verdad, un poco complicados en la parte de taxonomía, porque hay que verles todo, todo, todo desde la cabeza, bueno, desde la cabeza hasta los pies, en este caso, los poliquetos tienen una región como una cabeza, que se llama prostomio, luego tienen un metastomio, que es la parte como del medio, y luego la parte del pigidio, que serían sus pies, ¿no? Y para identificarlos, primero nos vamos a, a revisar todo el bicho, o sea, desde la cabeza, a la parte del medio, y al final. Y ya de ahí, nos vamos a cosas más específicas, puede ser la parte del, de la cabeza, es muy importante para identificarlos, porque ahí tienen los palpos, los cirros, de ahí nos vamos a la parte del medio, que es la parte donde tienen todas sus, sus patitas, o los parapodios, que es donde tienen este, más este, estructuras para llegar a, a especie, ¿no? Y de ahí se va volviendo un poco más específico, porque en cada patita, luego tiene una queta, y luego la queta, tiene más cositas. Sí, entonces este, es algo complicado, pero pues, es cosa de, de paciencia. Claro, a grandes razones, eso gusta. Y me ha quedado que te guste. Sí, 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 la vez que me gusta. Y se nota, la pasión con la que hablas, sobre estos animalitos. Sobre estos animalitos. Interesantes, Interesantes, Sí, sí, la vez que... Tanto así, que después... Tanto así, que después, tu maestra, seguí con este grupo, ¿no? Sí, seguí con este grupo, ¿no? Sí, después seguí con la maestra. ¿Y qué hiciste ahora? ¿Y qué hiciste ahora? En la maestría ya hice cosas más de reproducción, ya no hice tanta taxonomía, decidí hacer cosas más de acuacultura y de crecimiento. Y aquí trabajé con una especie de un poliqueto, es un sabélido, una familia, que se usa principalmente para fines de ornato. Es un poliqueto muy, muy bonito. De hecho, es la foto que te mandé. Ah, la de flyer. Esa? La de flyer. La de flyer. Esa especie de poliqueto se usa para acuacultura ornamental, o acuariofilia. Wow, está muy bonito. Sí, sí, la verdad es que tiene colores morados, la blanca, está el foto, llega a tener coloraciones como más cafés, entonces parece una flor, ¿no? Entonces, cuando las ponen en los acuarios, generalmente son de, se ven como una flor, son muy, muy vistosas. Y bueno, trabajé con esto. Ajá, trabajaste con eso, trabajaste con eso, y en su reproducción. Ajá, trabajé con, con esta especie en su reproducción, que es Vispira brunea, y, eh, vi cosas también de, de regeneración, que fue, como un poco más de reproducción asexual. Eh, eso, y crecimiento, el crecimiento del cuerpo, eh, cosas de aspectos como más internos del organismo, eh, y qué más. Pues creo que ya. ¿Y qué fue lo que más atrajo los poliquetos? ¿Por qué? ¿Por qué es el grupo? ¿Lo que más me atrajo durante, durante todo lo que llevo de, con los poliquetos? ¿Lo que traigo? ¿Lo que traigo? Pues mira, lo que más me gusta del grupo, es la función que tienen en, en el mar. O sea, la, la función que tiene este grupo en el mar es muy importante. Eh, siempre me gusta hacer el, el símil con los gusanos de tierra, con los gusanos comunes que vemos en la tierra. Son, este, un poco los gusanos al, al mar. ¿Por qué? Porque los gusanos en, en todo sustrato marino, en todo, en todo segmento, lo que hacen es, este, reoxigenar el segmento. Y al hacer esto, pues, se mantiene vivo, se mantiene vivo el segmento, se mantiene con condiciones naturales, eh, y, al ver esto, pues, se da la, el reclutamiento de otras especies, y además son, la cadena, o sea, en la cadena trófica, son base. Son como el, el, el escalón número uno, porque son alimento de otros, de otros invertebrados, ¿no? Eso, eh, eso como ecológicamente, porque son bonitos, ¿no? Se ven bonitos algunos, este, que te cuento, eh, y los usan como para cosas de pesca, eh, muchos son modelo para estudios neuronales, pues, ¿qué más te platico? No sé, a mí se me hacen muy bonitos, porque son como pequeños, no sé, monstruitos chiquitos, no sé cómo explicarlo. Sí, entonces, sí, los espiruráncios, como espiruráncios, como los que no, los corales. ¿Los, los que, perdón? Corales, espiruráncios, o no espiruráncios, como los arbolitos navideños. Ah, ya, 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 sí, los, justamente se llaman arbolito de navidad, que es la, los herpúlidos, son poliquetos, que son los que están en las, en los corales. Sí, tienen coloraciones, sí, tienen coloraciones, son poliquetos, ¿no? Sí, 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 tienen diferentes colores, y sí, se ven muy, muy bonitos. Ok, ok, sí, si hubieras sido con poliquetos, si hubieras sido con poliquetos, tu grupo, eh, te hubieras dedicado, aparte de los equinodermos, aparte de los equinodermos, sí, ay, es una pregunta, es una pregunta buena, yo creo que si no hubiera, estudiado, poliquetos, me hubiera dedicado, también me gustan mucho los, los moluscos, ok, los moluscos también me, me llaman la atención, también, la parte de los nudibranquios, sí, que son, sí, que son muy bonitos, muy bonitos, ajá, eso, yo creo, y si, y si no hubiera dedicado a cosas marinas, en la biología me hubiera ido a cosas de genética, tal vez, cosas más, este, más de laboratorio, yo creo. Ok, ok, ¿para quién preguntaba, ¿cuál es el poliqueto reportado a mayor profundidad? mira, la, el grupo, bueno, no sé la especie de poliqueto, pero el grupo de, que está reportado a mayor profundidad, son los, es la, los vestimentíferos, vestimentífera, que son los, estos, que vemos en las, hidrotermales, en las, ventilas, ventilas, hidrotermales, exactamente, son esos, es ese grupo, que está reportado. Ajá. Qué curioso, porque, qué curioso, porque, pueden aguantar, 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 y, 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 son un grupo que viven desde la zona costera hasta las ventilas hidrotermales. Claro, y es sorprendente que las colegas, que sean 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 colegas, ¿lo del poliquetos? Los poliquetos, los poliquetos. Sí, somos poquitos, este, de hecho, eh, bueno, cada vez somos más, claro, pero, pero en general, creo que todavía somos poquitos, ¿no? Los que realmente nos, nos dedicamos como a la parte taxonómica del grupo, ¿no? Ya hay este, hay gente ya un poco ya más mayor, ¿no? Que justamente es esta generación de investigadores que, de los que yo aprendí, ¿no? Que han formado a mucha gente, ¿no? Y en la actualidad siguen formando a mucha gente. Ok, ok. Sí. ¿Y hasta ahora? ¿Y hasta ahora? ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Cuál ha sido el mayor reto? El mayor reto, ay, pues yo creo que son muchos. Yo creo que tú como bióloga también lo sabes. Pero, yo creo que uno de los mayores retos como bióloga ha sido que, en la parte, un poco de proyectos, o en la parte de, más al, al conjuntar la parte, académica, con la parte social, o con la parte más, sí, más social, a veces como biólogo, tú, tú quisieras, ¿no? Que, que se conservara, que se cuidara, que no tocaran, que no contaminaran, tú, o sea, como biólogo, quisieras eso. Pero es muy complicado cuando te enfrentas como la parte social, o la parte, ya no, de los tomadores de decisiones, los que no son biólogos, a que realmente te hagan caso, y, y vean esta parte importante, ¿no? O sea, como biólogo, para mí es siempre el reto, ¿no? O sea, dar esta importancia, de, no, no solo de mi grupo, sino en general. De todos. De todos, ajá, y que, que digan, ah, mira, este biólogo, bióloga, está diciendo esto, hay que hacerle caso. Generalmente no pasa así. Así es, es importante. Así es, entonces eso para mí es como el mayor, este, ay, luego sí da coraje, ¿no? Que, sí, sí, muchas veces los tomadores de decisiones, como usted dice, no están en caso, o ven más de lo económico, que lo de la conservación. Sí, la parte, siempre, y no digo que esté mal, sino como que la parte ambiental, siempre es como lo de abajo, siempre está la parte económica y social, que son importantes, y la parte ambiental dicen, bueno, bueno, cuando no debería ser así, ¿no? Sí, sí, y viene mucho, viene mucho, cómo ocupar, cómo ocupar, cómo ocupar, cómo ocupar, hay muchos grupos, muchos otros, 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 los maríticos que no conocen, no conocen, no conocen, no conocen, no conocen tanto, y pues no saben, bueno, absolutamente nada. Y pues no saben, bueno, absolutamente nada. Sí, exactamente, como tú dices, ¿no? O sea, es complicado. Sí, desafortunadamente. Sí. Bueno, pues, invito a todos los conectados, que vayan dejando sus preguntas. Gracias. Y me las historias, puedes compartir, ¿cuál ha sido hasta ahora? Una de mis, ¿qué, perdón? Mayores satisfacciones. Mayores, como bióloga, creo que, creo que una de mis mayores satisfacciones, en el área como académica, ha sido poder plasmar mi, mi conocimiento, todo lo que quiero dar a conocer en un artículo, y que éste se ha, se ha leído, se ha tomado en cuenta, ¿no? Como académicamente, eso da gusto en la parte que dices, mira, mi trabajo está, hice esto, está bien hecho, y espero que a alguien más le sirva. O sea, como académicamente, entonces, es una satisfacción bastante grande, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y este, como, como bióloga, yo creo que, la satisfacción siempre, de poder estar en campo, esa es siempre, a donde sea, ya sea, ya sea al mar, o al, algo terrestre, cualquier ecosistema terrestre, eso es como, lo que más me da satisfacción. Ok. ¿Y cuál es tu especie de, cuál es tu especie de, por lo que es tu favorito? Mi especie es justamente, Vispira Brunea, porque, le revisé todo, le vi todo, conviví con ella, 24 o 7, durante dos años, que fue la maestría, este, eran como mis hijas, mis hijos. Entonces, entre que me sacaban canasta, más verdes, y entre que me maravillaba, por el bicho, al final se volvió como, como algo que dices, ay, este, ahí está, porque, te cuento que, durante la maestría, tuve que, mantener vivos, a estos, a estos bichos. Sí, mantuve, vivos, a los organismos, durante un año, un año y medio, para ver justamente, esta parte de la reproducción. Ajá, ajá. Y, y si era muy desgastante, ver que no te salió un experimento, ver que tenías que empezar otra vez de cero, hay muchas, veo aquí a una amiga, que seguramente estuvo conmigo, en algunas ocasiones, en el laboratorio, en CISAL, y es muy desgastante cuidar a un bicho, a un bicho marino. Claro. ¿No? O sea, porque se te muere. Sí, como si lidias con eso. Lidias con eso. este, esa es mi, pues mi especie de favorita, al final, por el, por el trabajo que me costó. Claro, ¿Cómo fue este experimento? ¿Cómo fue este experimento? ¿Cómo lograste? ¿Cómo lograste? ¿Qué se reproduzca? ¿Qué se reproduzca? Pues, fíjate que intentamos, este, el equipo del, del trabajo, porque yo no lo hice sola, ¿no? O sea, tenía amigos que me ayudaban, y asesor, me asesora, este, que me, pues, me daban consejos, para, porque no había información, entonces, al no tener información, de cómo se reproduce un bicho marino, pues, se vuelve, pues, así, muy complicado, porque ese es un ensayo, ensayo y error, ¿no? Por supuesto. Prueba y error, prueba y error, exacto. Se vuelve muy complicado. Lo que pretendíamos era, la reproducción sexual, ¿no? O sea, obtener, espermatozoides, y ovocitos. Esa era la idea. Pero nunca los obtuve, por, una de las razones principales, por las que no pude obtener, ovocitos y espermatozoides, de estos bichos, fue porque estos venían, de Majahual, de la laguna recifal de Majahual, de ahí venía, o sea, yo colectaba de ahí, y me los llevaba hasta el laboratorio, hasta Cisal. Entonces, yo hoy venía desde, desde Quintana Roo, hasta Mérida. Entonces, eran siete horas. ¿No? Entonces, era todo un show, cada vez que iba, porque tenía que yo, llevar bombas de pila, areadores, bueno, hice de todo, me pasó de todo, y al final, cuando llegaban los bichos al laboratorio, llegaban, llegaban muy débiles, por así decirlo, llegaban muy estresados, y ya habían, este, desovado, ya no eran, ya no eran, este, estos adultos, con gametos, fértiles. Y, pues, al, al tener esto, decidimos hacer reproducción asexual, y esto lo hice mediante, la, regeneración, bueno, se hizo con el, el fenómeno de regeneración, que es cortando al gusano, en dos, ¿no? Y entonces, yo los cortaba en dos, y ya veía, este, cómo se regeneraba, cada una de las partes, que les faltaba, ¿no? Y lo, y lo interesante de esto, es que, en una semana, yo tenía dos bichos, completos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh-huh! Súper rápido. Súper rápido. Súper rápido. Ajá. Claro, ahí hay muchas, este, como, cosas a discutir, ¿no? La parte, pues, que son, es un organismo clonal, o sea, ¿no? Son dos, del mismo. son organismos que, que para, que tengan ese calor, ese calor, ese color, que te digo que es muy bonito, de blanco, morado, el alimento es importante, el tipo de, ¿qué te puedo decir? De, hasta de recirculación, de temperatura, afecta. Y, pues, hasta ahí me quedé, hasta ahí me quedé con la reproducción, este, asexual, pero, pues, sí obtuve buenos resultados, porque, este, mencioné en cuánto tiempo, tengo dos bichos de uno, fue poco tiempo, y, y, este, pues ya, eso con la, con la reproducción, hace, wow, wow, super bien, super interesante, super interesante, o sea, platicas, platicas en el video, pero, cuando llegó, lo que llegó, y separas, y separas, tener ese resultado, que fue este, fue este, fue el gran trabajo, que hiciste. Sí, fue este, entre desgastante, pero, a la vez muy, muy patrón. Pero, ahí te preguntas, ¿qué es lo que más, ha asombrado de poliquetos? Ay, lo que más me asombró, trabajar con poliquetos, es que, ahí son muchas cosas, pero yo creo que, la primera de ellas, es, es en campo, o sea, en, lo que más me sorprende, de un poliqueto, o de trabajar con ellos, es cuando, están vivos, que es lo que más me gusta, trabajar con organismos vivos, porque tienen, la coloración, se mueven, están vivos, es este, todo, todo lo que hace un bicho, o sea, todo lo que hace un poliqueto, estando vivo, o sea, cosa que no, no te imaginas, ¿por qué? porque no hay mucha información, ¿no? Entonces, al, al yo ver un, un organismo vivo, un poliqueto vivo, pues, ves movimiento, ves como comen, ves como se esconden, comportamiento, ajá, este, algunos desoban, o sea, se estresan, porque los, los sacas de su medio, se estresan, y desoban los, los espermios, eso es, los bocitos, entonces yo creo que eso es lo que más me ha, el comportamiento del, del, del bicho, es lo que más me ha gustado y me ha sorprendido. Te pregunto a Carlos, te pregunto a Carlos, que en promedio, que en promedio, cuántos hijos, cuántos hijos puede tener un poliqueto. En promedio, cuántos hijos, saludos para Carlos. Híjole, pues, millones de hijos, los pudiera tener, ¿no? Porque, los poliquetos desoban, muchos ovocitos, millones, y millones de espermatozoides. Hablando de, lo interesante de, de los poliquetos, es que tienen dos formas de, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Bueno, ahorita viene a mí. Uno es cuando desoban, en la columna de agua, y otro es, cuando los poliquetos tienen a sus bebés. Así. Cuidado paterno. Cuidado paterno. Exactamente, el cuidado parental. Así es. Entonces, cuando hay cuidado parental, que, eh, se llega a dar en muchas familias, llegan a tener, hasta, diez, cinco y cinco. O sea, es como, de, de lado cinco, y otro del lado cinco, el gusanito, ¿no? Cuando tienen cuidado parental, y cuando no tienen cuidado parental, y cuando desoban en la columna de agua, pues bueno, ahí puede ser infinidad, ¿no? Cuando, si se llega a la fertilización, pueden ser muchos hijitos. Ok. Te pregunto a Osmar, te pregunto a Osmar, ¿quién ha sido la figura que más te ha marcado académicamente? ¿Quién ha sido la figura que más te ha marcado académicamente? Este, le aprendí bastante. Es, este, en el sentido de, de, del apoyo, del apoyo, y aparte porque, dirige mucho en el sentido de que crezcas, ¿no? Que crezcas como estudiante. Ok. Eso. Ok. Tu vida. Me pregunto, me pregunto, que si, la especista de Vispira, la especista de Vispira, es buena para los apuarios, es buena para los apuarios, ¿sí? Eh, sí, sí se reproduce, de manera, asexual, como lo estaba platicando hace, un rato. Ok. O sea, perdón, mi pregunta es, si el acuarista quiere tener estos bichos, en su, acuario, puede, puede irse, por la reproducción, asexual. Ajá. ¿No? Ajá. Eh, es una especie que, que si está bien alimentada, sí te dura, te dura unos, yo creo que, en mi caso, me duraban medio año, bien alimentadas, bien alimentadas, bien cuidadas. Vale. Medio año, medio año. Este, yo creo que a partir de ese, de ese lapso de tiempo, el mismo organismo empieza a requerir otro tipo de, de alimento. Bueno, es lo que yo observé. Ok. Ok. ¿Quiénes, ¿quiénes han sido, o quiénes han sido tu mayor inspiración? ¿En, en, en la, ¿en cuánto? ¿En la Biblia? ¿En la Biblia? ¿En la Biblia? A lo que me quieras compartir. A lo que me quieras compartir. Ok. Yo creo que, pues, mis padres. Sí, ambos. Yo creo que mi papá es como, súper, súper, súper chambeador. Era súper chambeador, súper trabajador, y eso como que siempre me motivó. Y mi mamá, más en el sentido de, como de, no te rindas, échale ganas. Ajá, ellos dos. Ok. Siempre como que, siempre como que, tus papás nos están, apoyando, apoyando. Sí, siempre están, bueno, siempre estuvieron atrás de mí, en mi etapa, de estudiante. ¿Alguna anécdota, alguna anécdota, curiosa, o chistosa, o chistosa, o chistosa? Curiosa o chistosa. Bueno, mira, me pasó una vez, que, que, cuando fui a, fui a, a colectar, esta, a Vispira Bronea, esta especie, a Majahual, a la laguna de, de Majahual, fui con un amigo, que se llama Tulio, también es, se dedica a los policías. Este, ya más o menos, sabíamos dónde estaban, los, los bichos, ya, nos entramos a, snorkelear, y ya, no, pues, este, que ahí están los bichos, ¿no? y era, era profunda la, la laguna, es profunda, sé que serán como, poco profunda, perdón, serán como, dos metros, a lo mucho, ok, ok, y este, ya estaba snorkeleando, y en eso que me da un calambre, me dio un calambre bien, bien feo, sí, no calenté, me metí, el agua estaba fría, teníamos que irnos, era así de, literal, teníamos una hora, para sacar a los bichos, y regresar. todas apuradas, todas apuradas, exacto, entonces, este, pues rápido entramos, te digo, eran como las 7, 8 de la mañana, hacía frío, no habíamos desayunado, había calentado, y me dio un calambre, en eso, afortunadamente, Tulio estaba cerca, de mí, y le dije, Tulio, ven, así como, córrele, córrele, me está dando un calambre, y ya, ya, como que me relajé, pero sí, sí sentí, cositas, afortunadamente, te digo, este, iba con él, y estaba cerca de mí, para gritarle, y decirle que, me ayudaba, porque sí, sí, eso fue una, una anécdota, cuando colecté a los bichos. Te pregunto a Miri, te pregunto a Miri, Marmí, ¿qué cuánto tiempo duraban, los poliquetos, en el laboratorio? Los poliquetos, me duraban, de semanas, hasta, estos seis meses, seis, siete meses, que te platico, o sea, era un lapso, entre esos meses, porque hay unos, que llegaban muy débiles, muy estresados, de campo, y se me morían, a la semana, pero los que, por ejemplo, los juveniles, venían un poco más, fuertes, por así decirlo, y si los cuidaba bien, y los alimentaba bien, me duraban en, casi el medio año, más o menos, sí, sí, ya exagerando, los, los seis, siete meses. Bien, a mí me entró una duda, a mí me entró una duda, ¿por qué le hicimos, ¿por qué le hicimos, conectar hasta la hora? ¿Conectar hasta la hora? ¿Conectar hasta la hora? Y no, sí, buena pregunta también, de hecho era, era un reto, de hecho, de mi tesis de maestría, ¿no? De hecho me lo dijeron, bueno, pero tienes en mente, de que los bichos, están hasta el Caribe, y tú estás en Mérida, no, que sí, que no importa, bueno, ahí voy, ahí voy, y bueno, ¿por qué? Porque esta especie, que es, este, es muy abundante, en el Caribe mexicano, desde el Caribe mexicano, hasta, ay, yo creo que ha de llegar hasta Colombia, la parte de Colombia, yo creo, Colombia de Mesut, por allá, este, entonces, solo se distribuye, en el Caribe mexicano, y no en la parte, del Golfo de México, por eso, iba hasta allá, bien, bien, y además, este, algo importante, y por qué no decir, otra, otra especie, otra especie, ajá, otra especie, es porque esta, este, no se encuentra en la, ¿no?, no está protegida, es abundante, este, pero a pesar de todo esto, no hay una regulación, ¿no?, o sea, esta, esta, esta especie, la sacan del Caribe mexicano, de Bahamas, la sacan así, y la venden en, principalmente, en acuarios gringos, y europeos, que es el, yo que el mercado, de la acuariofilia fuerte, 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 es el gringo, el de Estados Unidos, entonces, se la llevan de aquí, y se la llevan a Estados Unidos, y no se han visto, y no se han visto, a veces, y no se han visto, ¿Qué? Hasta donde yo me quedé, hasta donde yo, estuve revisando artículos, y todo este rollo, no, la, de hecho, este, la especie, tiene dos variedades, la blanca, tiene tres, la, la de la foto, la, del flyer, la variedad, morada, y una variedad café, entonces, está ampliamente distribuida, en todo el Caribe, ok, ok, sí, te pregunto Aurora, te pregunto Aurora, de qué les daba de comer, de qué les daba de comer, ay, saludosa, Aurora, Viri, lo que les daba de comer, era, eso también era muy, era un dolor de cabeza, porque todo el alimento, que me daban, es decir, bueno, que yo podía conseguir, en el laboratorio, era alimento, que se le daba, a peces, que se le daba, a crustáceos, que se le daba, a otro tipo de, de organismos, entonces, yo le daba una microalga, microalga verde, no recuerdo el nombre ahorita, pero yo le daba, cantidades muy pequeñas, de microalga, diario, durante, te digo, el tiempo que, que yo las tuviera, aquí el problema fue que, al no ser un alimento, variado, como en el mar, que comen de todo, los bichos, se empezaron a poner verdes, o verdes, o verdes, sí, o sea, no verdes, verdes, pero empezaron a tomar, una tonalidad, cafezosa, verdosa, y no del color blanco, café, bonito, mira que interesante, mira que interesante, y sí, y entonces empezamos, a tratar con otro tipo de alimento, para anémonas, y para, corales, y este, se levantaban, se levantaban un poquito más, ya este, no eran tan verdosas, ni cafezosas, ya tenían otro tipo, ya tenían más su coloración, porque el alimento para coral, pues ya está más, nutritivo, o como, eso es lo mejor, eso es lo mejor, eso es lo mejor, sí, pregunta, pregunta, ¿para qué utilizan las especies, para que utilizan las especies, para que extraen, ¿cómo? ajá, 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 bueno, las especies que yo conozco, que extraen, que era lo que te, lo que platicaba, es este, para, acuariofilia, de ornato, ajá, eso, y, básicamente, y otras las extraen, para, las usan como, para carnada, de pesca, ok, también, también extraen, para eso, y, pues creo que ya, pero sí, más en ornato, para uso, ok, ok, te pregunto, te pregunto, te pregunto, que en qué te gusta, que en qué te gustaría, explorar, explorar, seguir con reproducción, o también, con respecto, respecto, el mundo físico, ay, es una pregunta, que también me hago, porque, me gustaría hacer muchas cosas, una de ellas, es, enfocarme un poco más, a la parte de, de monitoreo ambiental, monitoreo ambiental, usando, los poliquetos, como herramienta, y eso es lo que me gustaría mucho, ya, este, poder utilizarlos, y que nos indiquen algo, porque, para eso, se usan, en realidad, tienen esa función también, al estar en los sedimentos, pues, estos bichos comen de todo, o sea, comen lo que hay, en, en, en el piso, en el sedimento, entonces, son buenos indicadores, bioindicadores, me gustaría hacer algo, relacionado con eso. Súper interesante, interesante y necesario, sí, sí, necesario, algo más. Igual, igual, te pregunta, si los posibles, recolectar, con sustrato, o solo el organismo. Ah, esa es una buena pregunta, porque, aprendí, que se tenía que recolectar, con sustrato, bueno, es que, te, te, te platico, el, este bicho, que, que colectábamos, tiene una, forma, o tiene un arreglo, como si fueran, como si fuera un conjunto, de flor, de florecitas, que si tú las agarras de, de arriba, pues, dejas todo el, el tallo, dejas toda la base, entonces, se mueren, obviamente, ¿no? Entonces, lo que yo tenía que hacer, y lo que no me gustaba hacer, porque, en la mayoría, están en coral, era, picar coral, o sea, entonces, las que estaban en coral, no las tocaba, no las dejaba ahí, muy bonitas, pero, ahí se quedan, entonces, las que no estaban adheridas a coral, no sea una roca, ahí tenía que picar roca, porque, si no me llevaba la roca, así, este, digamos, mínimo, unos tres, cuatro centímetros, de, de su sustrato, se morían, como que, y llevar todo, todo, como que les gustaba, bueno, no sé, era como, justamente, esta parte del sustrato, es donde están fijados, y lo que hacen estos poliquetos, como, tienen tubos muy delgaditos, que son de arena, la arena, se compacta, entonces, es como una cosa, muy compacta, que está pegada, en la roca, entonces, si, trataba de despegar, la arena de la roca, se rompía, entonces, tenía que picar, llevarme todo, llevarme todo, sí, ok, ok, te pregunto a Eric Moreno, ¿cuáles son los factores, más difíciles de controlar, en un sistema, en un sistema de reproducción, como el tú, saludos a Eric, también, lo más difícil, en mi caso, fue la parte, de la salinidad, y la temperatura, porque, en el laboratorio, donde yo estaba trabajando, que era un lugar, muy, muy caluroso, la, temperatura, subía hasta 35, y la salinidad, se me disparaba, hasta 40, 45, entonces, era un relajo, entonces, tenía que tener, ambas controladas, tanto la temperatura, que no se me subiera, a más de 30, y la salinidad, entonces, siempre estaba peleándome, cuando pasaba, ajá, cuando pasaba eso, me acuerdo una vez, que se fue la luz, se fue la luz del aire acondicionado, muchos bichos, se murieron, se murieron, manzanémonas, se murieron unos caballitos, bueno, pero con mis bichos, también algunos se murieron, fue que pusimos hielo, rápidamente hielo, para que, este, bajara, bajara, la temperatura, del agua, y no se nos disparara, la salinidad, sí, esos dos parámetros, ok, ok, con quién te gustaría colaborar, con todos los, los investigadores, los investigadores, que sea internacional, nacional, nacional, pues mira, aquí, hablando, o sea, como en la, en la parte del, de investigadores de aquí, de México, me gustaría mucho colaborar con, con investigadores, de mi área, pero también que, que sean un poco más del área, de monitoreo ambiental, como te platicabas un ratito, ¿no? O sea, a lo mejor con gente de, no sé, de Baja California Norte, ¿no? De CICESE, ¿no? Mismo a gente de la facultad, ¿no? Hay demasiada gente muy, muy buena, con la que me gustaría hacer cosas, de paliquetos, y de lo que ellos saben, ¿no? O sea, no, no importa, internacionalmente, híjole, yo creo que todos tenemos, como así, un investigador, ¿no? Con el que me gustaría trabajar. Sí, en mi caso, es un señor, que es de Hawái, que reproduce poliquetos. ¡Wow! Sí, pero no sé, yo creo, no sé si este, este, bueno, cuando yo leía sus artículos, este, o traté de contactarlo, en ese momento, pues, creo que ya no, ya no hacía cosas de investigación, solo era por hobby, ya estaba muy grande, pero me hubiera gustado. Sí, ir a Hawái, o aprender de él, ajá, aprender de él, sus técnicas. Por supuesto, por supuesto, más que eso, más que reproducción, complicado, complicado, pero, pero, se puede lograr. Sí, se puede, se puede. Bueno, invito a todos los que están colegados, que aprovechen los últimos últimos días, a las monjas, mientras tanto, mientras tanto, ¿qué consejo le mandan a los sociólogos? O a cualquier, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, el consejo sería que, que tengan mucha paciencia, y que no, pues, que no se rindan, cuando, ven que no van, o sea, en la parte de taxonomía, es muy complicada, como de, de la mayoría de los grupos de invertebrados, ¿no? Sé que no es, no es fácil, agarrar una clave taxonómica, y empezar, pero, pues, eso, ¿no? Como que tengan la paciencia, y si tienen la, el gusto por, por, por estudiar, no sé, por ejemplo, los poliquetos, pues, pues que sigan, que no se rindan, ¿no? Yo creo que eso, y para un biólogo, en general, yo creo que, que a mí me hubiera gustado que me dijeran, en la facultad, es que, que no me quede solo con lo que dicen, o sea, con solo con lo que me enseñan en la facultad, es decir, muchos, decidimos como hacer nuestro servicio social, o nuestro taller en la facultad, pero, creo que el mundo del biólogo es muy, muy grande, ¿no? el mundo del biólogo puede dedicarse a la docencia, ¿verdad? No solo a la investigación, a la docencia, a muchas cosas más, ¿no? a la parte de monitoreo, política ambiental, como todas estas ramas, que durante la facultad, bueno, en los años de la facultad, pues, no, no me ilumbré, no sé, o sea, siempre fue de, de laboratorio, no sé si me di a entender, ¿no? como el que el biólogo puede estar en muchas ramas, pero nosotros mismos decimos, ay, no, solo investigar, ajá, solo investigar, o no, o sea, creo que somos valiosos en muchas áreas, pero eso no, eso, eso es de, como de nosotros, de decir, mira, yo sé esto, y, lo puede aplicar, lo puede aplicar, y aprender, exacto, sí, eso, bien, Conejeros te preguntan, ¿de qué parte morcológica? Es la más complicada del examen, para identificar, ¿de qué parte morcológica es? Hay una familia, que, la familia de los sílidos, que tiene un dientecito, aquí, en medio, o sea, tiene su carita, y tiene un diente en medio, como, como aquí, no sé, este, y es un dientecito transparente, además, además, es complicado, es complicado, entonces, este, yo me acuerdo que cuando yo empezaba a ver, porque, para llegar a especie, es, tiene o no tiene el diente, o, ¿en qué posición está el diente? ¿Está arriba? ¿Está abajo? No sé, no, es muy complicado, entonces, yo me acuerdo que, si es que yo no veo el mugroso diente, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya fue cuando me dijo el doctor Pablo, no, me dijo, pídele ayuda a una, a una chica que está ahí, este, con ella, con ellos, y este, y me dijo lo que, o sea, como que el tip, para verle el diente, es esto, entonces, si ella no me hubiera dicho que el tip, para ver el diente, es, no sé, aplastando el bichito, pues yo no, nunca, ajá, entonces, una de las cosas, muy, es muy divertido, porque, luego, cuando me pongo a identificar esta familia, ya este, lo tengo que apachurrar, para verle al maldiente, mira, qué curioso, qué curioso, sí, está curioso, bueno, ya estamos llegando, estamos llegando, a tener el chat, increíble chat, que hemos tenido, y contigo, con los poliquetos, y pues no me queda más que agradecer, agradecer, que nos hayas acompañado, y que nos hayas platicado, sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque son tan curiosos, y tan curiosos, y tan intentados, y pues te deseo, te deseo mucho, en todo, en todo, que tengas, en todo, de que vas a encontrar, vas a encontrar cosas, muy interesantes, y igual, los pilotos, que hayan hecho, serán muy exitosos, gracias a ti, yo, por el espacio, y que nos, des la oportunidad, de que, de contar nuestra experiencia, con, con el grupo, con el que trabajamos, así es, igual, si tienes, si tienes, si tienes, si tienes, si tienes, si tienes alguna, si tienes alguna duda, con vosotros, te pueda contactar, para, 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 sí, no, cualquier duda, o lo que sea, de Poliqueto, yo con gusto, estaré para, contarles, todo lo que sé, claro, claro, muchas gracias, muchas gracias, a ti, y pues, igual, pues, igual a todos, los que se conectaron, muchas gracias, muchísimas gracias, por acompañarnos, y pues, ya saben, los espero, el martes, con un abrazo, muchas gracias, muchas gracias, abrazos, abrazos, mírate mucho, mírate mucho, tú también, tío, bye, bye, bye. Gracias.